Soy José Luis Fernández, tengo 20 años y practico atletismo en el Club de Atletismo de Cajas, en la prueba de exacto en el futuro. Llevo practicando atletismo desde los 5 años, pero estuve un tiempo parado desde aproximadamente los 10 años hasta los 13, que volví a empezar en el Club de Atletismo Córdoba. Y en un principio empecé con velocidad, pero viendo la progresión que tuve, decidimos que mejor podríamos estar por el salto del hombro. He sido campeón de Andalucía absoluto y sub-23, y bronce en el Campeonato de España sub-23 de pista cubierta, y hace dos años conseguí también el bronce en pista cubierta juvenil del Campeonato de España. Mi objetivo de este año es llegar a ser finalista en el Campeonato de España absoluto, que se celebrará el fin de semana en Gijón, y los próximos años llegar a ser internacional.